¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Gamer en un nuevo gameplay de Little Nightmares. Y bueno, nos habíamos quedado encerrados en esta especie de jaula. Nos había encerrado el hombre de las manos y los brazos muy largos y grandes. Y a ver... Pujamos pa' un lado, luego pa' otro, pa' un lado, pa' otro... Y parece que... ¡Ahí! Pues sí. Esa era la forma de salir. Y nada, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? No. Además es el principio donde hemos comenzado. Lo de las escaleras que hemos subido y todo esto. Parece que no somos los únicos, ¿eh? Que estamos encerrados. Este de la jaula que estaba a nuestro lado... Podemos moverlo, pero yo quiero abrir la puerta. A ver si lo puedo liberar. A ver, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Solo lo arrastro. Y veo ahí una especie de cuerda palanca de la que tirar. A ver si qué... Me sabe mal, pero... Es lo que hay, o sea, no... No sé exactamente si estoy debajo. Me parece que no. Es complicado el tema de la percepción. No, no estoy... No estoy justo debajo. La profundidad de los escenarios a veces es muy grande, ¿vale? Y a veces no lo es tanto. Entonces, cuando tienes que llegar a un punto exacto, ya sea, por ejemplo, el que nos ha tocado ahora... O en la fase en la que estaba aquel gran ojo que nos estaba observando y tal. Se pueden hacer de diferentes maneras. A la hora de centrarte en algo tan pequeñito como en este caso es el tirar de esa especie de palanca. Teniendo lo que hacer, subidos encima de algo que tiene que estar increíblemente bien puesto en escenarios con profundidades de este estilo, es complicado. Es complicado. A la primera no nos ha salido. ¿Y ahora qué? Porque si lo suelto, eso se va a ir a la mierda. Y me estoy balanceando. Vale. Me parece que ya lo habéis pillado. ¡Ahora me lo pone! ¡Ahora me lo pone! En plan, si eres un mongolo y te has quedado ahí durante 20 minutos... Uy, aquí no pasa. Me corta la cabeza. Si te has quedado ahí colgado y no has quitado el R2, en plan... ¿Y ahora qué coño hago? No te preocupes que te damos un mensaje de ayuda para que sepas lo que tienes que hacer. Bueno, atrás no podemos ir. Está claro. Por la tubería, ¿no? No parece. ¿Qué va? Y esa puerta ni de coña la vamos a poder abrir. Arriba no hay nada. Me ha parecido ver que la otra puerta tenía como una reja. Sí. No sé si podremos subir por ahí. Por aquí tampoco hay nada. Ni podemos hacer ninguna acción. Ni romper la pared tirando nada porque no tenemos absolutamente ningún objeto. Y aquí es que no me da ni la opción. Así que me parece que voy a ir a probar lo de la puerta con las rejas. A ver si... Que si no... Bien, bien, bien. Digo, si no es, yo ya me he perdido. Una vela. Una vela. A ver si podemos encenderlo. Oh, qué mal rollo. Qué mal rollo. Una guillotina. Una guillotina y usada. Esto... Da mal rollo, gente. Y estas maderas hacen un ruido. Venga, una duchita. Y a seguir. No había nada. O sea, he intentado a ver si había alguna cosa, pero no... Hay como una música así medio de tensión. Uy, las maderitas. Míralo. ¿Está cogiendo como a niños? ¿Los están volviendo para regalo? ¿O los está momificando? ¿O no sé qué narices está haciendo? La verdad. Es muy siniestro esto. ¿Qué hace, tío? Como que los momifica. Y los ponen un gancho. Y a repetir. O sea, debe de ser la jaula del millón de prisioneros. De puta madre. Me da un mal rollo lo de las tablitas. No. O sea, por ahí, no ir. Si no, nos descubre. ¿Vale? Si hay alfombra o hay tela... No nos oye. Parece que está ciego. Pero es que ha sido pisar la madera y hacer... Buah, es que... Entonces, ¿cómo lo hacemos? Parece que se va para el otro lado. No sé si hemos tenido suerte o que esto es así. Camina. Buah, despacio. Es que aún así... Llega ahí, llega ahí. Vale. Ahora no hacemos ruido, ¿vale? Y ya sé que estoy bajando la voz. No sé muy bien por qué. Pero... Tenemos que ir despacio. Tenemos que subirnos aquí, porque si no... A las maderas no podemos ir. Vale, ok, ok, ok. Cuidado. El tío sigue buscando, ¿eh? Está en alerta. Tenemos que saltar. Si bajamos ahí, nos va a oír. Eso, eso. Ponte a hacer tus... Ahí, ahí, ahí. Bien, bien. Va, 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 va. Parece que no nos sigue. Parece que no nos sigue. Se queda ahí con sus cosas y ya está. Hay una especie de... Como de hendidura. Obviamente, la palanca, ¿vale? Tiene forma de triángulo. Esto me recuerda al Resident Evil 2. Con las llaves del trebol, el... No sé, me ha dado el flash. ¡Madre mía! ¡Hostia puta! Va a venir corriendo el otro. ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! Me quiero mover. ¡Salta! ¡Uf! Cuando ha empezado a hacer el ruido ese infernal... La trampilla al abrirse, digo... Es que... Es que viene... ¡Quién tira zapatos! Y encima solo uno. ¡Tírame dos! Y de mi talla, por favor. No... Humana. Bueno, humana. No sé si es humana. Pero... Es que somos muy pequeñitas. O sea, es que... Este... Este personaje es realmente muy pequeñito. Como en un mundo de gigantes. Si seguimos por aquí... Ostras, que mal rollo. ¡Qué mal rollo! Esto... Me da un mal rollo tremendo, ¿eh? Todo lleno de zapatos. Tengo como ruidos. Mira, 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 mira. A la maleta. A la maleta. El monstruo del lago de los zapatos. Tenemos que llegar a aquellas de allá. Salta... Pues sí que está cerca. Ahora estaba muy cerca, ¿eh? ¿Dónde tenemos que ir? ¿En serio? Pues hay un trayecto de la hostia, ¿eh? O sea... Yo no prometo nada. Nos preparamos en sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Vale, vale. Aparece de más lejos. Entonces sí. Mejor irse lo antes posible. Hay goteras. Hay goteras. En el barco, barra... Submarino. No podemos moverlo. Se ve que pesa mucho. No sé. Pero bueno. ¡Hala! Ya está. Echa la tontería. No sé si es el propio... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué dices? ¡Corre! Pero atravesó la tubería. ¿Lo habéis visto? ¿Que atravesó la tubería? Vale, se queda ahí. ¿Cómo pasa? ¿Atravesó la tubería? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me subo aquí arriba? ¿Me verá? Está ciego, eh. Recordad. Vale. Ahora estoy viendo que nos podríamos haber metido en la caja de abajo. Que no sé si habría sido mejor opción. Ah, que nos cierra. Arriba no. Y no sé ni si podríamos haber llegado. Pero ya veis que está ahí... Buscando... Vamos, como que no hubiese un mañana. ¡Qué troll! De verdad. Aquí parece que no nos está viendo. Espero que sabrá la misma... ¡No, no! Estoy jodido. ¡Tira, tira, tira, tira! Pero... ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Lo habéis visto? Que estaba allá afuera... No sé si ha sido eso un... Un glitch del juego. ¿Qué cojones? Hostia, me he quedado... Me he quedado un poco... Cuando se ha abierto la puerta... Que ha aparecido el caracol... Ya pasó de ella... Directamente. Vale, cuando se ha abierto la puerta del ascensor... Que en teoría era nuestra salida... El caracol no se ha ido para allá. ¿Vale? O sea, por esta puerta. Se ha abierto... Entonces nosotros hemos caído... Y... El caracol no ha pasado. Se ha dado cuenta... El hombre... Deforme, sin brazos... Con cabeza gigante... Y... Nada. Me voy a poner abajo... Para que en vez de la caída sea tan... Larga... O tan grande, ¿de acuerdo? Pues sea una caída pequeñita... Y pueda darme tiempo a... Prácticamente salir escopeteado. O sea... La única que me queda... Si no funciona esto... Es meterme dentro de la caja. A ver... Va, 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 va... Venga, va. A tomar por saco. Lo habéis visto, ¿no? Esto es que te tiene que pillar. Que sí... O sí. Ahora ya es que no estaba fuera. Es que ya directamente... Ha creado un portal... Entre su brazo... Y el otro... Y la otra estancia... Y ha dicho... Que te voy a pillar porque sí. Ok. Nos vamos a meter en la caja. Nos vamos a quedar ahí. Que parece que no... Que no logra alcanzarnos, espero. Y... Ya está. De la otra forma es imposible, ¿vale? Y aquí nos vamos a quedar. Y cuando salga... Si es que sale a perseguir a los otros dos... Que en teoría tiene que pasar eso... Pues ya está. Mira que es feo el orejón, ¿eh? Estaba claro. A la tercera fue la vencida. Parece que se ha ido y no nos oye... Porque hacemos ahí un... Una de ruido infernal... Con las tablitas que ni te cuento. No sé si nos servirá... Para lo mismo... De la otra vez. Pero... No sé. Me lo voy a llevar. Espérate. Es que por ahí pensaba que había una puerta... Y... Y no. Bueno. Sí, pero no la podemos mover. Son de estas gigantes... De hierro. Esas tablillas... No sé. Y esto lo podemos mover. No nos podemos subir. ¿Y ahora qué? ¡Ey, ey, ey! Se ha movido. Se ha movido la tablilla. Por aquí parece que no. Está suelta por ahí. Sí, 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 sí. Genial. Pues hemos tenido suerte. O sea que... A veces más vale tener suerte... Y sobre todo... Observar mucho. Míralo. Estaba por ahí el caracono. No... Tenemos que subir. Esta fase... Porque tiene varias estancias. Esas son como maniquíes. O como juguetes. Es como un... Como... Era como una... Como una niña y su padre, puede ser. Me había aparecido, me había aparecido. Vale, este tipo está... ¿Veis? Ahí también otra vez. Como que fuera... Bueno, su padre o su madre. No lo sé. Vaya. O sea, es como... Una... Sí, son como familias, ¿no? Son como familias. Sí, sí. Y tanto que se da cuenta. ¿Qué hago? ¿Qué? No, no, no. Que no coge... Me cago, pero sí me he ido directo a él. Quería coger un... Me había aparecido que había un cubo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Detrás de esta especie de estatuas y tal. Y en vez de coger el cubo, pues me he ido para atrás y al final ya la he cagado. Me ha escuchado con el sonido de las maderizas. Y... Bien, 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 bien. Tenemos que esperar a que se vaya porque si no nos va a oír. O sea, así de claro. Pues me parece que son como figuras... Como así, como talladas en madera. Ojo que nos oye. Madre mía, con el tío. Nada, nada. Pírate. Que me parece que son como figuras talladas así. Como no sé si... ¿En qué? En madera o en... Pero... Que son como familias. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y esto está lleno. Recordad que aún no sabemos absolutamente nada de la historia. O sea, en sí, pues estamos... Venga, por la alfombra, por la alfombra, por la alfombra. Ahí hay otro mono. ¡Ay, ay, ay! Quería darle al mono. Da igual. Tira, 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 tira. No, tiene los brazos. Míralo. Lo sabía. Lo sabía. Ya está, ¿vale? O sea, tan sencillo como coger el mono, el segundo mono, y tirarlo para que el tío vaya como un gilipollas a mirar. ¡Uy, qué pasa, qué pasa! ¡Uy, qué pasa! Este mono hace ruido. Y tú, mientras tanto, te piras. Lo que pasa es que me han podido las ansias de decir, no, no, pero si está aquí la salida. ¡Vámonos! Y luego me he acordado de que los brazos de este tío son infinitos. Y si no, crea portales a través de los sitios y te pilla igual. Entonces, no ha sido una opción válida como podéis estar viendo. Ya se ha ido, así que nada. Le intentaremos encontrar un sentido al juego, una lógica. Muchos de estos juegos, la verdad, que ya tienen como una historia que te la tienes a veces como que crear tú, ¿no? Es un poquito a... ¡Oh, hostia! He pisado la madera de los... ¡Tíralo! ¡Tíralo! Pero sí lo he tirado. Pero sí lo he tirado al maecántaro. Ha hecho un crif. La maderita ha hecho... Y a tomar por culo. Es que el mono está ahí dando palmas a tope. Y ha oído el crif. Pero ha sido minúsculo. Nada. ¡Ay! A la tercera no fue a la vencida. Ahora sí. Ahora ya lo hago. Sí o sí. Es que es una chorrada como un piano. De verdad os lo digo. No es difícil, ¿eh? Es pillarle el punto y ya está. Coger el segundo monito que hace palmas. Lo lanzas todo lo lejos. Todo lo lejos. Perdón. Que puedas. Y ya está. No tiene mayor secreto. Venga. Ahí. Se queda igual. Si te va a oír igual. O sea, lo lances ahí. O lo lances más lejos. ¿Sabéis? Si pisas la maderita es cuando estás perdido. Así que vamos a ir con calma y con tranquilidad pegados aquí. Cogemos el segundo monito. Y a tomar por culo. Y ahora sí. Ya está. Es que es muy, muy sencillo. ¡Ojo que me la lía! Tira, 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 tira. Ahí no llegas, ¿no? Bueno, por poco. ¡Por poco! Por poco no llegas. Tú tira por si acaso. Uf, uf. Uf. A veces es que te pueden las ganas. Esto es como en el... ¿Qué te digo yo? En el Demon's Souls. Que lo jugué hace tiempo. Te pueden las ganas de matar al bicho que tienes delante. Y por darle el último segundo. Porque se había quedado uno de vida. Vale, que se ha pirado. Hostia, me he quedado, digo, por un momento. Digo, ¿qué hago aquí? ¿Sabéis? Pues eso. ¿Qué te pueden las ansias de decir? ¡Ah! Le queda ahí uno de vida. La salida está ahí. No me queda nada. Y la cagas. Porque dices, lo ves tan claro que... No, no. Hazlo bien. Hazlo despacio. Hazlo con calma. Hazlo con tranquilidad. Y ya habéis visto. A la primera cuando lo hemos hecho tranquilos. Y con calma. Y tomándonos nuestro tiempo. Una puerta con el emblema ese. El símbolo del ojo. Aquí no podemos mover nada. Y aquí dentro queda... Uy, 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 uy. Quédate ahí. Y no toquen nada más. La que hemos liado, gente. La que hemos liado. Hijo, yo aquí encima estoy en las maderitas. No me quiero mover. ¿Qué era eso? Sí, sí. Hay un tío de esos, ¿eh? Nos está escuchando un tío de esos. Ahora no. ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¿Está como aturdido? Hay relojes. Hay relojes dentro. Hay relojes dentro. ¿Qué pasa? ¿Que cuando suenan se aturde o algo? Tira, 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 tira. No, 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 no puedo subir ahí. Quédate, quédate ahí, quédate ahí. Hazte un ovillo. Y cuando vuelvan a sonar. Vale, lo acabo de ver. Lo acabo de ver visto el botón y ya está. Lo que pasa es que esta es una zona de alfombras. Y a ver si salimos de la habitación de... La habitación... Bueno, el cuarto es Gepetto. Está todo lleno de relojes, esto. Tira, 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 tira. Que nos sigue, que nos sigue, que nos sigue, que nos sigue. Pero... Tira, 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 tira. Ahí. ¿Abrirá eso? Yo me subo aquí, por si acaso. Que esté capaz de abrir puertas. Bueno, ya lo sabéis que puede abrir puertas. O sea que... Tampoco sería raro. Venga, va. Jugamos al suelo... A que el suelo es lava. ¡Epa! ¡Qué planchazo de cara me acabo de pegar! No sé ni cómo no me he matado. Digo, podré ir de uno a otro. Sabéis. En plan puzzle. Pero esto no es Tomb Raider. Ni es Uncharted. O sea... Es Little Nightmares. Ya me doy por contento con que no me haya... Estampado la cara contra el suelo y me haya salido... La pantalla de carga en plan... Has muerto. Madre mía. Qué planchazo. Bueno. A ver el colegui. Estará por aquí. Toma amor, anda, toma amor. Pedazo de abrazo que te has llevado. No parece que podamos subir por ahí, así que... Por los libros de aquí. Seguramente tengamos que subir al piano. Por no decir seguro. Espero no hacer ruido cayendo en las teclas o algo. Venga, ahora, ahora. ¡No, no, no, no! Con cuidado. Con calma. Lo que os comentaba antes. Relax. Lo vamos a hacer bien. A la primera. No va a pasar nada. Y ya está. Así. Sí. Cerca en los libros. Tira, tira. Uy, 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 uy. Otra... Otra palanca necesitamos. Vale. Quizás hacemos subir el piano o algo y nos lleva a una nueva zona. Con mucho ojo. De momento, bien. Zona sin ruidos. Vale, está ahí al fondo. A sus cosas. No sé. O sea, es ciego y tiene una biblioteca de puta madre. Los libros están en braille o no lo entiendo. Pero bueno, vale. Correcto todo. Por aquí. Veo una vela y veo un montón de historias hay que tirar. Que no sé si es... Bueno. No sé. No sé. Tira eso para allá. Distráelo un poco. Ahí está. Eso también. A ver si le doy la cabeza. Ay, se ha movido. No. Vale. Vamos a encender la velita. Vamos a encender la velita. Uy, no le he dado. Ahí como... Sí, todo esto lo podemos tirar. A ver si... Estoy aquí haciendo una destrucción que me parece que luego me puedo arrepentir. En plan... Es que necesito algo para hacer ruido y no lo tengo. Uy, sí que llega, sí. No, 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 no. Uy, 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 uy. De milagro. Sí, 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 sí. Zona de alfombra por aquí abajo. Así que bien. ¿Vendrá por aquí? Sí que viene, sí. Oye, lo tenemos en modo comando, ¿eh? Se ha puesto... Como he tirado tanta cosa, he dicho... ¿Dónde coño está aquí el hijoputa que me está troleando? Nos persigue. Zona de alfombra. Quédate aquí, aquí no... Pero... ¿En serio? Ah, no, no. Que está... Está como pululando o qué. Para mí que hacemos un ruido minúsculo cuando pisamos la maderita o algo. Y... Y como que nos oye, pero no sé. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Nos tiene pilotadísimos. O sea, estamos en estos momentos... A ver si... Muy, muy despacito. Aunque nos venga rápido, ¿eh? Despacito, 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 despacito. Y nos quedamos aquí. Nos oye igual. En serio, nos ha oído igual. Quédate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No hagas nada. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Es que... Está... Como muy agresivo. Parece que... Si viene por aquí, ya sería un éxito. Bueno, se ha quedado ahí. A ver si... Vale. Uf, hecho. Vale, pues nos quedamos aquí, gente. Nos quedamos aquí. Parece que ya no está en modo comando. Lo hemos dejado tranquilamente. Ahí con sus libros y sus historias. Y nada, like si os gustó. Espero que os haya entretenido este episodio de Little Nightmares. Poco a poco vamos avanzando en la historia. Imagino que tengamos que entrar por la columna de libros. Ah, nada. Vamos a hacerlo ya que he entrado. Y ya está. Tampoco tenga... Es que tenga mucho misterio. Y ya está. Nos quedamos aquí. Encima en la maleta. Como podéis ver, ahí está la palanca que tenemos que utilizar. Para la zona del principio. Así que tendremos que volver con ella. Y... Nada. Lo dicho. Espero que os haya entretenido. Que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo para todos. Sayonara.